El Departamento de Seguridad Nacional anunció la implementación de un nuevo proceso de reunificación familiar que ofrece una visa humanitaria a quienes pidieron reunirse con un familiar a través del formulario I-130 y fue aprobado. La meta es reducir la espera, que en algunos casos superan una década. Este programa de reunificación familiar es para esos colombianos, hondureños, guatemaltecos y salvadoreños que va a permitir al gobierno que entren al país con un permiso humanitario y se les va a dar un permiso de trabajo por tres años. Lo que sabemos es que la petición familiar es sometida y aprobada. Angélica Martínez vive en Colombia y aspira a obtener esta visa humanitaria para reunirse en Florida con su madre, que padece de cáncer y presentó la solicitud hace cinco años. Primero, pues nunca me han dado la visa. Segundo, tengo la aprobación. Leí 130 aprobado el formulario. Creo que es como la forma más rápida para poder ir a estar con mi mamá. Inicialmente, las invitaciones se enviarán por correo electrónico si hay una dirección asociada con el formulario I-130 aprobado. Si no hay una dirección de correo electrónico registrada, se enviará por correo a la dirección postal aportada por el peticionario. El gobierno va a elegir a los candidatos que van a ser elegibles para esta visa humanitaria de tres años. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración alertó a los posibles beneficiarios que no completen el formulario I-134, la declaración de patrocinio económico, hasta recibir la invitación del Departamento de Estado. Las invitaciones se enviarán de manera continua según la capacidad operativa. Se debe recibir la invitación para presentar el formulario I-134. Para actualizar la información de contacto y dirección, comuníquese con el Centro Nacional de Visas a través del formulario de consulta pública. Los peticionarios deben verificar que el Centro Nacional de Visas tiene su información actualizada.